Música Lo que quería que os doy es... un video visitado que habéis encontrado es un video de la nueva campaña que he quedado en la noche la veréis en el video y os sabréis cómo hago la campaña la veréis en el video y os voy a decir donde están esta justo donde acaba el circuito se debe seguir bajando aquí hasta que esté la montaña entre las dos villanitas de aquí entre esas tres villas o diez villas aquí aquí donde he partado donde no hay ninguna carretera pues aquí encima del tipo este tenéis que subir un poco y esta aquí solo cabe una persona estoy intentando... aquí tiene... como veréis tiene dos asientos pero solo para la persona esta es muy chulo la verdad para investigar el fondo y tal está muy guapo que es si es que se me pongo a mirar los circuitos también o me pongo a buscar con la baja de agua aquí es el control y bueno podréis un submarino grande por eso se llama mini submarino y bueno espero que os guste mi primer Z5 y miréis más tutoriales de cómo encontrar coches sociales o sitios raros y tal es fácil de controlar o una moto de agua o cualquier cosa y bueno espero que os guste el vídeo lo sabéis hasta allí espero que os guste el vídeo y lo comentéis si penséis de alguna cosa y tal y bueno like favoritos y suscríbete gracias